El almanaque arribó al séptimo mes del año y las vacaciones irrumpieron en la vida de los solguineros. Opciones veraniegas como la playa y el campismo atraparon a cuantos, después de mucho trabajar, decidieron optar por el descanso o la recreación en familia. Fui con mis padres a lugares divertidos, fui a pescar, fui a bañarme a la playa. Los martes asistí al programa que estaban dando en mi municipio, que es Sube el Telón. Mi hija me llevó a Costa Verde. Sin embargo, y bienvenida sea la diferencia, el verano no fue igual para todos. Salí a pasear con mi hijo, fuimos a tomar helado, aquí al parque, más nada y trabajar muchísimo. Esta vieja del fogón al punto de agua, agua potable. Hubo que trabajar también en todos los parques, mantenerlo al día y a ver divertirme yo también, como buen trabajador. Trabajar se convirtió entonces en la otra cara de los meses de verano. Y si bien fue creciente el número de vacacionistas nacionales y extranjeros que disfrutaron de las bondades de nuestra geografía, también se evidenció el continuo bregar de muchos para que el desarrollo socioeconómico en esta provincia no detuviera su curso. No fueron pocos los que dejaron atrás jornadas de esparcimiento para garantizar el incremento de los volúmenes de café y azúcar en las zafras venideras. Hubo quienes asombraron al mundo con sus descubrimientos arqueológicos y otros estudiaron el comportamiento de especies invasoras para adoptar medidas de contención. Con esos bríos, no fue casual que compartieran protagonismo los preparativos del proceso electoral que se avecina y del próximo censo de población y vivienda, al tiempo que no se descuidó la atención de las 185 hectáreas sembradas de arroz en la provincia, un número que se multiplicará notablemente a partir de septiembre. Lo he pasado bien, aparte de que hemos tenido que trabajar, he dividido mi tiempo en dos partes. El tiempo libre hemos ido a la piscina, a la playa, con mi familia, mi esposo, mi hija, mis amistades. ¿Y cuál era tu mayor responsabilidad en el verano? Mis hijos y mi trabajo. Bueno, forma parte de la vida, ¿no? Hay que trabajar para poder disfrutar, si no... En esta época, algunos pudieron escoger entre las fiestas populares que movieron a ritmo de conga varias plazas citadinas y la cobertura de lujo que rodeó a los Juegos Olímpicos de Londres. Aún así, el disfrute no impidió que se garantizaran libretas y cuadernos para el periodo lectivo, ni que muchos docentes renunciaran a vacacionar para acometer la restauración de sus escuelas. Pero cerrar el verano sin un extra de esfuerzo no estaba en los planes, y por eso la tormenta tropical Isaac puso a prueba la capacidad organizativa y de acción de un territorio que no ceja en su empeño por preservar vidas y recursos económicos y que asumirá metas superiores en los meses venideros con el aporte de cuantos vivieron el verano, impidiendo con su trabajo que se paralizara la vida del país. Desde Holguín, Abdiel Bermúdez Bermúdez, Cubavisión Internacional.